He producido la mitad que de Zerg, pero me han matado 12, me han matado 12 marines, ha sido bastante, pero bueno, hemos matado a cambio a 172, o sea, yo que sé, creo que el intercambio a más de 1.10, está bastante guapo, casi 1.20 de hecho, vamos a ver la siguiente. Ha sido suspendido como magistrado de la colonia. Es lo que tiene que ser un traidor. ¡Eh, tío! Los chicos de Acturus me sacaron de la nave prisión. La han salvado. Vamos a ver qué quieres, jefe. Los confederados están abandonando el planeta. O sea, que elegimos bien. Sin embargo, hay una cosa que me gustaría hacer. Bueno, a ver. Quiero que asaltes el puesto confederado de esta colonia y que recuperes cualquier plano diseño de armas que puedas encontrar en sus redes. Entre el caos de la evacuación confederada, no deberías tener muchos problemas en entrar o seguir en sus hijos. Hay que recordar que este tío es de una facción terrorista fuera de la ley y demás. Nos hemos unido a él para salvar a nuestra gente, pero pues ahora tenemos que tragar y tenemos que obedecer sus órdenes, supongo. Porque hemos hecho un trato, ¿no? Él ha salvado a nuestra gente, ha cumplido. Pues tendremos que ponernos a sus órdenes a partir de ahora. Y me han suspendido como magistrado confederado normal, porque... O no, solo quería salvar a mi gente, loco. Pero vamos, que la confederación está abandonando a Marsara, así que nos hubiera andado por culo igual. Los objetivos son recuperar los discos de datos de la red confederada. El Reynor debe sobrevivir. Let's go. Y para esta misión no vamos a... Mierda. Para esta misión no vamos a tener que... Eso, este impact, no sé qué. Ya tenemos el steam pack, con la U. Con esta misión no vamos a tener que hacer unidades, no vamos a tener edificios de producción y demás, sino que tenemos que aguantar con las unidades que nos dan al principio. Aquí está Reynor, si Reynor muere, pinchamos. Y tenemos algunos Hellbats y algunos Malins, así que tenemos que mantenerlos vivos. Aquí se va a ver el micreo. Y creo que mi precisión del ratón... Creo que mi sensibilidad del ratón está demasiado alta. Como para mi crear en Starcraft 1. Vamos a ver. ¿Vale? Por cierto, hace muchos años que me pasé las campañas, así que no recuerdo dónde están todos los enemigos, todas las trampas y demás. No tengo puta idea. Quiero investigar todo al 100%, eso sí. Sé que va a haber trampas en los muros. Por eso siempre no voy con comando a mover, voy con comando a atacar. Y con toda mi gente juntita. ¿Aquí había científicos, creo? Me suena un huevo. Sí, mira, ahí está el primero. Civiles. La primera misión casi gemen creo, las otras no eran tan pesadas por así decirlo. Sí, son las primeras misiones, así que no eran muy pesadas. Vale. Estos son... Son civiles, no... Pero mi gente ataca automáticamente a los excibis. Son civiles confedados. No los vamos a matar, porque no hace falta. Aunque sí, dejo a mi gente en auto, se van a matar. En cuanto suba la rampa, seguro que me dan por culo. Ah, me gustaría... Ver todas las zonas. Aquí sí va con comando a mover. Ah, quiero mirar también por el otro lado. A ver si suben, vale. Quiero que suban, pero no... Sin deshacer la formación. Parece divertido. Muy bien. Parece divertido. Oh, sí. Esto debería estar bien. Oh, sí. Eso es. Parece divertido. Esto debería estar bien. Parece divertido. Muy bien. Ahí. Manteniendo siempre la cóncava. Manteniendo siempre la cóncava. Cuando... Parece divertido. Atacamos en una nueva zona. Sí. Manteniendo la cóncava. Esto debería estar bien. Oh, sí. Esto debería estar bien. Vale, esto es la entrada del otro lado, supongo Si tuviera un médico Pero en Starcraft 1 no existían los médicos Los implementaron en Blood War A ver, el compañero Subid, subid, subid No, he pulsado F2, la mala costumbre del Starcraft 2 He pulsado F2, no, aquí eso no existe Y no debería usarlo tampoco en Starcraft 2 Vale, el Goliath fuera He dado toda la vuelta Porque he dado toda la vuelta Yo apenas veo mi mapa por el brillo de la pantalla Que lo tengo muy bajado para no hacerme daño De los ojos, pero ahí he dado toda la vuelta Así que ya he investigado lo del otro lado Los Hellbats eventualmente Se me van a morir, porque como siempre van al frente No puedo mantenerlos atrás, a no ser que los microe aparte Con otro grupo de control Así que grupo de control 5 Grupo de control este Ahora puedo controlar a los Hellbats por separado Marines con Jim y Hellbats Los Hellbats los vamos a estar guardeando Y luego a todos a la vez Aquí O sea que si necesito pulear hacia atrás a los Hellbats Ahora tengo una hotkey para hacerlo Justo está uno de los heridos arriba del todo Ahí tenemos un teletransporte Vamos a ir a mirarlo Teletransporte o una movida para activar cosas No quiero pillarla todavía Teletransporte Ok, justo lo había pillado a F Hay más civiles aquí No terminé de investigar por este lado Hacia aquí Pero... Bueno, vamos a... No quiero matar a los civiles, coño Que no tienen culpa de nada Ahí no puedo entrar Se va a estar vacío No quiero entrar ahí Ok No, puto genocida, hijo de puta Tengo que activar por el otro lado el coso Vamos a enviar una pequeña squad Aunque separarse por aquí no es lo más ideal Pero bueno Tenemos que activar por el otro lado la movida Vamos a ir auto por aquí Estos van a esperar aquí Estos hijos de puta No saben bajar una puta ramba Este se ha ido solo Nada, esto no es buena idea Vamos a enviar a todo el mundo Que si no me falta... Fue el power Me falta el PS A ver, que si se quedan atascados Pillan otra ruta Y no hacen lo que tienen que hacer Mientras no pierdo nada de Stambo El otro día creo que vi a uno que se hizo una run Me parece que al principio iba bien Tengo que pasar por aquí Desde el otro lado y activar el botón Vamos a poner los Hellbats detrás Que no quiero perderlos Y a este pavo también detrás O sea que iba bien antes Ya vamos a ir con Attack Command Y vigilando las cóncavas Aquí los Hellbats por detrás Este Hellbat... Al menos este Hellbat por detrás Coño ahí tengo a los heridos En la fila delantera No quiero matar civiles Sistema de defensa automático desactivado Así que no va a haber muchas trampas de torretillas y demás Cuando dejo descuidado a mi gente Son unos genocidas hijos de puta Se cargan a los putos civiles Que igual los van a matar probablemente Porque si están evacuando el planeta Y a estos para abriéndolos han evacuado Igual la palman Pero yo que se, sabes Ojo Son Hellbats La puerta está cerrada Y hay un montón de animales Frenadon Ragnasaurio Del planeta de la ceniza De más Tienen un montón de animales ¿Con qué están experimentando aquí? ¿Están haciendo experimentos biológicos? Ok Vamos a seguir avanzando Y vamos a descubrirlo La puerta está... Tienen Zerg Obviamente yo lo sé todo ¿Vale? Pero tienen Zerg ahí atrapados Ok Abrir puertas de Zelda ¿Eh? Por gilipollas, payaso Así sí le he matado yo Me llama Escoria Rebelde Su puta madre Tienen Zerg Zerg, increíble Créelo He visto Zergs dentro de gallineros confederados Y eso fue hace más de un año Es evidente que los confederados conocen a estas criaturas desde hace tiempo Por lo que sabemos Podrían estar criándolas Eso parece Y como están las cosas Nuestra máxima prioridad actual sería acceder a la red confederal Ya nos ocuparemos de los Zergs en otro modo ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? ¿Qué temazo? Por si alguien se pregunta si el juego es demasiado fácil Hay que tener en consideración varias cosas Uno En aquella época no había tantos RTS Como mucho Warcraft 1 y Warcraft 2 Y alguna cosa así Proto Comar and Conquer Alguno había Y demás No había Libramos los ursadones Los reinadones Para la época la gente no estaba tan acostumbrada a los RTS Entonces Esto Para la época era difícil Yo estoy manteniendo todas mis tropas vivas Y tengo algo de experiencia en competitivo de RTS ahora Aunque soy bastante nuevo en los RTS también Se me nota Así que pues tengo a todas mis tropas vivas Pero En la época era jodido Sobre todo si eres un crío No tener ni puta idea y demás Y eso No sé ¿Qué temazo? El Es Terran 1 esta Es un super tema Me cago en Dios Ha envejecido muy bien Terran 1 Ahora sigue siendo un temazo Igual era muy avanzado No Este juego no es que fuera muy avanzado para ser Es que está a putos años luz en la época O sea Yo creo que a todo el mundo cuando era pequeño Puede que ahora no te gusten los RTS y demás Pero cuando eras pequeño o más joven y demás Porque hay gente de 60 años que todavía sigue jugando a Starcraft 1 O sea Si tú comprabas Starcraft 1 con todo lo que había en la época Era años luz Estaba muy alejado Estaba muy alejado De su época Estaba muy en el futuro Starcraft 1 O sea Los gráficos de la época O sea Incluso gráficamente Era mucho mejor Estar creciendo Que la mayoría de las cosas que había en la época Pero ya La jugabilidad El Todo Ojo Se me queda este atrás Era muy superior Muy, muy, muy superior No sé si me la puedo pasar sin perder ninguna unidad Las filmáticas que en parte eran realizadas por Disney Eso no lo sabía No Que son civiles No quiero matar civiles Yo no soy el malo Aquí es la confederación Vale, hemos desactivado las defensas automáticas Así que estos pasillos No van a tener más Que si no las desactivas Hay torretillas Y hay trampas en el suelo y demás Así que hemos desactivado eso primero Yo no me acordaba dónde estaba la desactivación Así que lo he hecho Puramente a voleo No me acuerdo de las campañas Me acuerdo de la historia Pero no de las misiones como tal De lo que hay que hacer Vale, el cuello de botella Bajamos poco a poco Porque si no esperamos a que todo el mundo baje Empiezan a tomar otras rutas Y se suicidan y demás ¿Cóncava? Eso es Buen mi creo No sé si subir primero O investigar por aquí Hijo de puta Me ha reventado el marín Ahora tengo dos súper jodidos Vale, no había nada por aquí Nada más que los dos buitres Pues sí que quedan defensas Me han estafado Me ha salido una defensa de la parte Aquí ya normalmente un jugador normal De hace 20 años Le faltarían como 5 o 6 unidades ya Y eso que me han venido prácticamente de uno en uno Yo las estoy migrando y las voy manteniendo Las estoy manteniendo vivas No se ha quedado nadie por aquí No Vale, los heridos Los heridos aquí los tengo Hay que continuar por abajo Hay que continuar por abajo Gem Raising lo mostré hace unas semanas atrás ¿What? Espera Espera No, no, no Que no estoy migriando No he perdido a nadie, ¿no? No Pero he recibido mucho daño Por... Tenía... Estaba yo ratoneando con... Y no tenía mis unidades seleccionadas He recibido muchísimo daño O sea, quiero que en esta misión no perderá a nadie Jim Raising lo mostró hace unas semanas atrás Que las cinemáticas de Starcraft 1 Fueron en parte reaccionadas por Disney Y así de potente era Blizzard Y así de cariño le tenían a sus juegos Blizzard North Cuando era Blizzard North Mucho antes de juntarse con Activision Y mucho antes de ser Blizzard como tal Coño, era la mejor compañía que existía Era la que mejor trataba a su... A su comunidad Escuchándola y demás Hacía unos juegos brutales Diablo es una saga mítica Starcraft es una saga mítica Warcraft es una saga mítica Y ya está Creo que no había más, pero bueno Lo que fueron y en lo que se convirtieron Ahora son una mierda y merecen... Lo siento si ahí me está escuchando algún Starcracker Que vea esto en YouTube O que lo esté viendo ahora mismo en... En la plataforma morada Que no se puede nombrar en YouTube Pero es lo que hay Blizzard ahora mismo ha abandonado el juego Estamos a 26 del 12 de 2021 Justo un día después de Navidad Blizzard abandonó el juego Abandonó Starcraft 2 Sigue habiendo competitivo de Starcraft 1 en Corea Sigue habiendo todavía competitivo con la ISL y demás Pero parar el desarrollo de un juego Que sigue teniendo muchísimas fanbases Y que sigue siendo perfectamente rentable Y tienen un montón de... Sé que esto no va en el capítulo Pero bueno, lo digo igualmente y me da igual Un montón de casos de acoso internos y demás Por los cuales lo que fue Blizzard ya no existe De hecho todos los que crearon este Starcraft y Starcraft 2 y demás Están en Frost Giant y están en otros estudios Lo que queda ahora es solo el nombre Y no representa a la gente que hizo estos juegos Y a la gente que estaba antes Que sí que formaron una gran compañía El Youtube morado El Youtube rojo Bueno, eh... Sí, no, el Youtube morado Esa se me ha pillado la puta pinta El comando mover hizo su daño Sí, y que yo creía que tenía seleccionarse a las unidades Estaba pulsando a click Y casi, casi se me mueren, tío De cuando Blizzard era grande y respetaba sus juegos Qué juegazo esto Yo se supone que había desactivado las defensas Pero parece que no de este sector Son ellos, malditos Tengo ya bastante de mi gente por ese misclick de antes herida Tengo bastante de mi gente herida Y aquí va a haber defensas de pared Así que... No me conviene tener a mis Marines más heridos cerca de la otra pared Debería haber más defensas de pared ahí ¿Vale? Una defensa en el suelo Joder, es que tengo a todo el mundo herido, tío Tengo a todo el mundo herido Que vayas a Hellbat primero, que está fresco Ojo Bien Eh, eh, eh Hellbat No, no, no Los civiles, hijos de puta Controla a vuestros distintos asesinos, cabrones Cómo les gusta matar a mi gente Cómo les gusta matar a mi gente Si los dejo quietos, se cargan a todo el mundo Estoy en modo... Pacifista, coño No me gusta matar, pero matar Eh, eh, eh Que no mates, que no mates Sopla polla Como les gusta matar Estos hijos de Coral Son un poco Tus muertos Les gusta mucho matar No matéis Joder, es que los tengo todos heridos Vamos a hacer una... Un comando Un comando de gente sana Vamos a pedirles el pasaporte COVID a todos A ver, tú Que no mates Jim ¿Qué haces? Jim Mate a miau Vamos a pedirles el pasaporte COVID Tú no lo tienes Tú estás todo jodido Pasaporte COVID No No Sí No Joder La pandemia de mis fuerzas Ha sido de... De un 33,3% de infectados Solo me quedan 4 salvos Activando cosa Ahí está Era el final de la misión Tío, hemos encontrado los planos Que los transportes estén preparados para cuando salgamos ¿Era el final de la misión? O sea, mi... Sí, era el final de la misión Y yo, a... Yo ahí, a... Cribando para que no me mataran nadie Pero al final Nos hemos completado la misión Sé que no maten absolutamente nadie A pesar de que he tenido un par de errores Enhorabuena Has vencido victoria Y ninguno de... De mis compis Ha muerto El escuadrón alfa El enjambre zer O sea, que parece que los confederados Estaban experimentando con los zer Estaban experimentando También con la fauna de... Del planeta De Marsara Y a... 155 de APM Porque no hemos tenido parte de gestión y demás 16 minutos Me he tirado haciendo esto Bueno, también me he puesto a hablar y tal Pero no hemos perdido ninguna unidad Así que Producidas 12 Aniquiladas 40 Perdidas 0 Así que yo contento Si el civil dijo algo feo De que Rican eso pasó Puede ser, puede ser Pero... Joder No pueden contener su puta sed de sangre Ni siquiera un puto grito Vamos con lo siguiente Vamos con lo siguiente ¡Suscríbete! 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 Gracias.